Es difícil, es difícil, pero es ahí cuando Dios está más cerca de uno, fortaleciéndolo y ayudándole. Aunque critiquen de mí, cuánta crítica no hay de los hijos de Dios. Porque la gente quiere que nosotros seamos perfectos y Cristo no vino por alguien perfecto, Él vino para salvar y rescatar lo que se había perdido, aleluya. Y por misericordia de Él nosotros también hemos sido llamados hijos de Dios, ya que dice que a los suyos vino, más los suyos no le recibieron, más a los que le recibieron, o sea, a nosotros le dio potestad de ser hijos de Dios. ¡Qué dicha! Y somos bienaventurados también porque sin ver le hemos creído, aleluya. Yo creo que ya no hay tiempo, le voy a dar a mi hermano que trae la palabra, para que él venga a hablarnos palabra de Dios. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios, hermanos, por otro día más que Él nos concede, estarle adorando y glorificando su santo nombre. Pues, yo me alegro verles otra vez, hermanos, porque sabemos que si lo veo, es porque la misericordia de Dios ha estado con nosotros. La mano de Él no se quita sobre nosotros, hermanos. Es por eso que tenemos que adorarle. Tenemos que glorificarle. Tenemos que exaltar ese nombre. Ese nombre que es sobre todo nombre. Por eso, amigo mío, que tú me ves, esa palabra que hoy desprecias, mañana te va a sacar lágrimas. Por eso te digo y te invito, no desprecies esta palabra que viene. Porque la palabra de Dios es palabra de restauración. Si crees, para el que cree, todo lo es posible. Porque Jesucristo dijo ahí en su palabra, si me negares delante de los hombres, yo te negaré delante de mi Padre. ¿Quién quiere que nuestro Señor Jesucristo los niegue delante de nuestro Dios? ¿Verdad que nadie? Por eso te digo, amigo, amigo que me ves, no desprecias esta palabra. Porque esa palabra que ahora desprecias, mañana va a ser dolor para ti. Por eso busquemos a nuestro Dios en espíritu y en verdad, porque no nos queda de otro, hermano. No nos queda de otra. Hay dos caminos, el negativo y el positivo. Busquemos el positivo, porque sabemos que el negativo es fácil, pero son cosas pasajeras. Más el de nuestro Dios es difícil, pero sabemos que un día vamos a tener esa corona tan anhelada. Por eso, hermano, busquemos a nuestro Dios en espíritu y en verdad. Adorémosle y glorifiquemosle. En esta tarde, hermano, yo traigo una palabra, una pequeña enseñanza para que aprendamos juntos. Primeramente, esta palabra viene para mí, hermano. Luego para todos. Pero no dejemos pasar esta palabra, hermano. Muchas veces nosotros adoramos lo negro y lo blanco lo dejamos a un lado. Es por eso que te invito que no dejes pasar esta palabra. Esta palabra que un día te va a dar salvación. Esta palabra que un día no te vas a arrepentir, hermano. Un día no te vas a arrepentir. Vamos a hacer una oración, hermano, para que sea Dios hablando, para que sea Dios abriendo esos corazones de piedra, esos corazones duros, esos corazones que no quieren abrir ese corazón para nuestro Dios. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos. Primeramente, Dios, te pedimos perdón por nuestras acciones, Dios, porque tú nos conoces. Tú nos conoces desde que tú nos pusiste en el vientre de nuestra madre. Por eso, Dios, te pedimos en este momento, Dios, que abras esas mentes, esos corazones duros para que pueda llegar esta palabra hasta esos lugares duros, Señor, donde esas personas se encuentran que no quieren creer en ti, Dios. Más sabemos que tú vives y tú permaneces para siempre, porque tu palabra dice que el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará, Dios. Gracias, Dios. Te agradecemos por este momento que tú nos permites. Oh, aleluya. Te adoramos y te glorificamos. Gracias, Dios. Amén y amén. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, en el libro de los Hebreos 10.37. Ahí vamos a empezar. Con ese versículo vamos a empezar, hermanos. Hebreos 10.37. Amén. Poderoso Dios. Poderoso es nuestro Dios. Grande es nuestro Dios. Aleluya. ¿Todos lo encontraron? Amén. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, Hijo, Espíritu Santo y dice de la manera siguiente. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Hasta ahí, hermanos. Pueden sentarse, hermanos. La palabra de Dios nos dice porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá. no sabemos el tiempo, hermanos, pero la palabra nos dice que un poco y un poquito y el que ha de venir vendrá. será, hermanos, que estamos preparados para hacer maletas y volar hacia el cielo con él o será que nosotros estamos con un pie afuera o un pie adentro todavía. Porque es necesario, hermano, es necesario purificarnos para él. Es necesario limpiar nuestro corazón, hermano, porque él viene por una iglesia limpia, sin manchas y sin arrugas. Porque, hermanos, no podemos, hermanos, estar glorificando a nuestro Dios afuera y darle la espalda allá afuera. Es necesario, hermano, es necesario aprender de nuestro Dios nosotros porque es una orden de él. Es una orden de nuestro Dios aprender de las cosas de él. Vea lo que nuestro Dios le dijo a Jeremías allá en Jeremías 15, 19. Conviértanse ellos a ti, dice. Léalo, hermano. Un hermano que lo lea ahí. Porque es necesario, hermano, que seamos nosotros los que nos convertimos pero de esta palabra. Jeremías, ¿qué? Jeremías 15, 19. ¿Por tanto a ti dijo Jehová si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás y si entre entre sacares entre sacares entre sacares lo precioso de lo vil preciso como mi boca conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Miren lo que nuestro Dios le dijo a Jeremías. Pero ahora, hermano, que tanta iglesia que están metiendo cosas paganas del mundo a las iglesias. Rock, que rock cristiano, que reggaetón cristiano. Eso no existe, hermano. Nuestro Dios le dio la orden a Jeremías que se convirtieran ellos a nosotros y no nosotros a ellos. Pero ahora, hermano, es lo contrario. La iglesia está aprendiendo de lo que el mundo hace. Y no es así, hermano. La orden que Dios le dio a Jeremías fue que se convirtieran ellos a nosotros. ¿Y qué hace el mundo ahora? Nosotros queremos aprender del mundo. Muchos pastores, hermano, que están permitiendo pecado dentro de la iglesia ven muchas cosas dentro de las iglesias. Pero como el hermano del diezmo no le dice nada. Pero no es así, hermano. Nosotros no podemos cubrir pecados, hermano. Nosotros tenemos que hablar lo que es la Biblia, lo que está escrito. No podemos esconder nada. Porque dice la palabra de Dios allá en Apocalipsis 21.8 que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Primeramente, esta palabra es para mí, hermano. Porque es necesario aclarar muchas cosas. Es necesario que nosotros enseñemos a nuestro, digamos a nuestro Dios que nosotros tenemos que darles palabra a los de afuera y que no los de afuera nos den palabra a nosotros. Porque hay muchas iglesias ahora, hermano, que están permitiendo mucho pecado adentro de las iglesias. Es necesario. Nos estamos nos estamos desviando de lo que nuestro Dios ha dejado en la palabra. Y no podemos hacer eso, hermano. No podemos hacer eso porque sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Nuestro corazón tiene que estar limpio para poder ver al grande, al poderoso, a nuestro Jehová, Dios. Yo creo que todos lo queremos ver, ¿verdad? Amén. Yo lo quiero ver, hermano. Pero para eso es necesario cumplir muchos mandamientos. Si me amas, guarda mis mandamientos. El que me ama mis mandamientos guarda. Es lo mismo. Pero es necesario, hermano. Por eso es que les digo cada día tenemos que aprender, hermano. Cada día tenemos que aprender pero aprender de aquí. No aprender del mundo como como nuestro Dios le dio la orden a Jeremías. Poderoso es Dios, hermano. Esta es palabra de Dios, hermano. Esta palabra, como les digo primeramente, es para mí. Pero no despreciamos esta palabra, hermano. No te fijes en el predicador, hermano. Fíjate en lo que habla. Amén. Oídlo todo. Eso dijo el apóstol Pablo. Hay que retenerlo bueno, hermano. Amén. Porque un día esta palabra nos va a hacer falta. Un día vamos a necesitar de esto y no va a haber. Porque la palabra lo dice. La palabra de Dios lo dice. Es por eso, hermano, que necesitamos nosotros abrir bien nuestros ojos. Necesitamos abrir nuestros ojos. Necesitamos despertar porque muchas veces estamos durmiendo, hermano. Muchas veces dormimos. Muchas veces no leemos pero ni la Biblia. Pero el teléfono sí lo tenemos toda la noche. El teléfono nos va a llevar al infierno, hermano. Es la realidad, hermano. Bendito es Dios. Alabado es nuestro Dios. ¿Alguien que busque ahí Mateo 24, 44? Poderoso es nuestro Dios. 24, 44. Por tanto, el Señor está preparado porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Amén. 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 Palabra de Dios, hermano. Necesitamos estar preparados, hermano, porque no sabés si hoy a las 12 de la noche o a las 11 de la 1 Él vendrá porque la Palabra no da la hora ni el día ni el año ni el mes ni la semana. Es por eso. Por tanto, también vosotros estar preparados porque el Hijo del Hombre vendrá en la hora que no pensáis. ¿Qué será de aquel que lo vaya pecando en la calle que es cristiano los fines de semana y pagano entre las semanas? Por eso, hermano, nuestro Dios nos conoce, hermano. Nuestro Dios sabe lo que nosotros hacemos. Nuestro Dios no le podemos esconder nada. Es por eso que no podemos querer tapar el sol con un dedo como decimos porque a Dios no lo podemos engañar porque la Palabra de Dios dice que hasta hasta el cabello de nosotros él conoce cuántos cabellos tenemos. Es por eso que glorifiquemos a nuestro Dios, hermano. Adoremosle en espíritu y en verdad porque un día, hermano, vamos a tener esa corona. Esa corona que tanto anhelamos, hermano. Esa corona que que es para nosotros, cuidemos, hermano. No dejemos que otro nos la rebate porque muchas veces todo lo que hemos hecho, hermano, Satanás es astuto, hermano. Satanás te va a poner tropiezos, Satanás te va a poner tentaciones, hermano. Y todo lo que cosechaste en una semana, Satanás te lo puede quitar en un segundo, hermano. Por eso necesitamos velar, velar y llorar para que no entrés en tentación. Poderoso es nuestro Dios, alabado es nuestro Dios, hermano. Mateo 24, 42, ahí mismo. Velar, pues, porque no sabéis a qué horas ha de venir vuestro Señor. Fueron palabras de nuestro Señor Jesucristo que Él mismo las dijo. Velar. ¿Será que estamos velando, hermano? ¿O será que solo en el culto adoramos a Dios? Es necesario, hermano, es necesario adorarle aquí en la casa en todo lugar porque Él está en todo lugar. Es por eso que necesitamos nosotros demostrarle a nuestro Dios que estamos del lado de Él y no del lado de Satanás. Porque como le dije aquella vez, hermano, ¿quién dio testimonio dejó? Fue el mismo Dios y fue el mismo Satanás. Es por eso que a Dios no lo podemos engañar. A Él no le podemos dar una mentira, sino que somos nosotros mismos los que nos engañamos. Amén. Creyendo que estamos escondiéndonos de alguien, pero los ojos de Dios están sobre nosotros. A Él no podemos, hermano, porque Él nos creó, Él nos diseñó la imagen y semejanza de Él. Por eso, hermano, muchos dicen que nosotros somos feos, algunos dicen feos, pero no, Él nos creó la imagen y semejanza de Él. Por eso, busquémosle, hermano, busquémosle. No te preocupes por lo que estás pasando, hermano, no te preocupes. Tienes una enfermedad, tienes un dolor, tienes lo que tengas, no te preocupes, porque todo eso no hay enfermedad, no hay dolor más grande que nuestro Dios. Todo eso, hermano, son pruebas y la Biblia dice que seremos probados como el oro fino. Amén. Por eso, hermano, sigamos adelante y glorifiquemos a nuestro Dios para que no vayamos a perder esa corona. Apocalipsis 22.12 Eso es lo que les estoy hablando, hermano. Eso es lo que les estoy hablando. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Amén. Amén. Palabra de Dios. Aleluya, hermanos. Es aquí que yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. es por eso, hermano, que necesitamos tirar esa semilla ahora. ¿Sos trigo o sos cizaña? Aleluya. ¿Somos trigo o somos cizaña? Yo quiero ser trigo, yo no sé usted. Amén. Pero es necesario, hermano, que sembremos la semilla de trigo, no la semilla de cizaña. Porque muchas veces, hermano, nos demostramos ser cristianos, pero ya fuera de la persona que no te ve la persona ya no somos nada. Pero eso nos engañamos solos, porque Dios nos conoce. Dios sabe lo que tú piensas. Dios sabe lo que estás pensando. Dios sabe lo que vas a hacer mañana. Dios sabe lo que te va a acontecer mañana. Es por eso que necesitamos estar con Él. Necesitamos estar de la mano de Él porque Él guardará nuestros pasos. Él nos cubrirá de toda maldad, de toda fechanza, de todo plan de Satanás. Porque Satanás eso ha venido a armar planes de destrucción, hermano. Pero por eso tenemos a nuestro Dios. Por eso tenemos la defensa de Dios. Y es por eso, hermano, que es necesario continuar buscando a nuestro Dios. Continuar buscando a ese Dios que puede, ese Dios que nos puede cubrir de cualquier problema de Satanás. No lo vemos, pero Él está aquí. Amén. Si no, hermano, analicen ustedes cuántas cosas este Dios los ha guardado. Yo creo que a todos, yo creo que a todos, a todos nuestro Dios nos ha hecho un favor y muchas veces nosotros le damos la espalda al Dios que nos dio la vida, al Dios que nos cubrió de cualquier problema. Se nos olvida que Él nos ha ayudado. Nosotros pensamos que nosotros nacimos de la nada. Él nos hizo, hermano, Él nos creó. A Él le debemos honra y gloria. A Él le debemos todo, hermano. Todos nuestros seres de Él. Nosotros no tenemos nada. Por eso glorifiquemosle, hermano. Glorifiquemosle a nuestro Dios. Alabémosle, hermano, porque Él es poderoso. El tema se llama la venida de Cristo. ¿Cuántos esperamos la venida de Cristo? Amén. ¿Será que estamos cumpliendo los mandamientos que Él dejó? Amén. Muchas veces hacemos lo contrario de Él. Muchas veces Él dice una cosa y nosotros hacemos otra. Él nos hace blanco, nosotros queremos ser morenos. Él nos da pelo blanco, pelo negro, nosotros queremos blanco. Él nos hace rubio, nosotros lo pintamos de verde. Hacemos lo contrario a Dios. Lea lo que dice nuestro Dios. en Mateo 5, 36. Es necesario, hermano, decir esto, porque es pecado pintarse el pelo, hermano. Aquí lo vamos a leer. No podemos contradecir lo que Dios dice, hermano. No podemos contradecir lo que Él dice, porque es la verdad. Ni por tu cabeza jurarás porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. ¿Qué entiendes de eso? Esa que no está no está Es Mateo 5, 36. Ni por tu cabeza jurarás porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Es necesario, hermano, adaptarnos a la vida a la vida cristiana, a la vida de este libro. Por eso, hermano, como les digo, Él nos da una piel blanca, nosotros la queremos morena. ¿Qué queremos entonces? Él nos da calor, queremos frío. Él nos da frío, queremos calor. Siempre contradecimos lo que Dios dice. Es por eso, hermano, que démosle gracias a nuestro Dios siempre por todo. Amén. Porque no hay nada, hermanos, escondido. No hay nada escondido. Daniel dice en el libro de Daniel 2, 22. Es Él, dice, quien revela lo profundo de lo escondido conoce lo que está en tinieblas y la luz mora en Él. Búsquelo, Daniel 2, 22. Por eso les digo, hermano, que a Él no lo podemos engañar, a Él cada acción, hermano, que tomemos nosotros y que queramos hacer una acción, busquemos a ver si no es pecado, porque si no, no podemos agradar a Dios si estamos haciendo lo contrario de lo que Él habla en la palabra de Dios. Daniel, ¿qué? Daniel 2, 22. 2, 22. Poderoso es nuestro Dios, grande es nuestro Dios, hermano. Él es quien revela lo profundo y lo escondido. Él conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Él sabe si tú estás viviendo un evangelio recto, un evangelio que estás agradando a Él. Él sabe también si estamos en tinieblas. Él sabe si vivimos en oscuridad, porque muchas veces estamos en el culto, hermano, pero nuestra mente está en otro lado. Nuestra mente se va para otro lado. Estamos pensando en lo que vamos a hacer mañana. Estamos pensando en hacer tesoros para mañana, porque eso es lo que la Biblia dice también. Muchas veces nosotros, hermano, salimos del culto y salimos, ah, que esta señora aquí, que no sé qué, que ya. No, hermano, no estamos agradando a Dios. No es así, hermano. Si no, hermano, es por gusto. Es por gusto porque la Biblia lo dice. No lo digo yo. No lo digo yo, hermano, lo dice la Biblia. No hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orinco rompen y donde ladrones minan y hurtan. Si no, hacer tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orinco rompen y donde ladrones no minan y hurtan. ¿Qué significa esto, hermano? No se trata de dinero, sino que se trata de que nosotros por hacer otras cosas no buscamos un empeño en buscar a Dios. No leemos la Biblia, sino que nos ponemos a ser tesoros para esta tierra, cosas que son pasajeras, cosas que un día se acaban. Y esta palabra no pasará, hermano. El cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios jamás pasará. Amén. Vuelvo y les digo, hermano, esta palabra es para mí también, porque todos somos necesitados de Dios, todos necesitamos esa mano poderosa de Dios. Por eso, hermano, tratemos de agradar a nuestro Dios, tratemos de darle lo mejor a nuestro Dios, porque un día esto es tierra, esto vuelve a la tierra. Si acaba la vida y nuestra alma qué rumbo llevará. ¿Cuál fue el tesoro que construimos para llegar al cielo? ¿Cuál fue el tesoro que nosotros teníamos preparado para... ¿Será que es el tesoro de aquí? Pero aquí los ladrones minan y hurtan y en el cielo no. Hagamos tesoros en el cielo, hermano. Haciendo tesoros en el cielo es leyendo la Biblia. Dejemos un poco el teléfono, dejemos un poco la novela, dejemos un poco los programas de televisión, porque muchas veces no leemos la Biblia. Muchas veces nosotros no sabemos pero ni buscarla, no sabemos pero ni dónde está un libro de la Santa Biblia. Por eso, hermano, es necesario que busquemos, porque un día, un día vamos a necesitar que este Dios que adoramos y glorificamos nos represente allá en el cielo. Porque si lo negamos aquí, Él nos va a negar delante de Dios. Y muchas veces con las acciones, con palabras, con cosas que hacemos en este mundo lo negamos a Él. Y Él habla bien claro que si lo negamos aquí en la tierra, Él nos va a negar delante de Dios. Por eso, hermano, la invitación es busquemos a Dios, no hagamos cosas que a Él no le agrada. Porque, como le repito, Él viene por un corazón limpio y sincero, por una iglesia sin manchas y sin arrugas. Por eso, hermano, es necesario que estemos velando, que velemos, porque Satanás vino a eso. Satanás vino a ponerte tropiezos, Satanás vino a ponerte barreras para que no busques a Dios. Satanás viene, la misión de Él es que te separes de Dios. Esa es la misión de Él, porque Él no quiere ir solo al infierno, Él quiere que tú y yo le acompañemos. Pero por eso estamos aquí, dándole la honra y la gloria a Dios, dándole todo lo que Él se merece. Por eso, hermano, un día no perdamos ese galardón que Él trae para nosotros. Tratemos de estar preparados para recibirlo, hermano, porque yo creo que ese día va a ser uno de los días más hermosos. Si estamos en vida, si no, seremos levantados, dice la Biblia. Los muertos en Cristo serán levantados primero, dice la Biblia. Por eso, hermano, como te digo, me gustó esa alabanza que la hermana Lady cantó ahí, porque en esos momentos yo andaba de rebelde. Yo decía, ¿por qué me siento yo así? Ese es el peso del pecado, hermano, lo que uno siente muchas veces, hermano. Tú sos conocedor de la palabra de Dios y te has alejado de Dios, pero sientes en tu corazón, sientes en tu corazón que Dios tiene poder, que Dios es grande. Por eso dice la alabanza. ¿Por qué me siento yo así? Bonita esa alabanza, hermano. Por eso, hermano, es necesario que le confesemos a Dios, que le confesemos, que no sientas aburrido este culto, hermano, porque venimos a glorificar al Dios que nos dio la vida. Amén, aleluya. ¿Sabes por qué te digo esto, hermano? Porque cuando estamos en un hospital allá, ahí decimos, Dios, te necesito. Y aquí, nosotros lo necesitamos siempre. Por eso, glorifiquemos en todo momento, en todo lugar, a toda hora, a todo minuto, hermano, todos los días. Demole la honra, demole la gloria. Si no hay culto, oremos en la casa. Si no hay culto, martes, miércoles, jueves, viernes, oremos, leamos la Biblia, aunque sea un versículo, hermano, vamos a aprender mucho y vamos a estar haciendo tesoros en el cielo. Porque la Biblia dice que lo que atara en el cielo, por eso, hermano, glorifiquemos a nuestro Dios, porque Él dijo la hermana Abigail, a los suyos vino, los suyos no le recibieron. Fue gracias a ellos, hermanos, que nosotros logramos tener la salvación. Por eso fue que nuestro Señor Jesucristo los tomó en cuenta a nosotros. Y ahora, nosotros le debemos el sufrimiento que Él tuvo ahí en la cruz del Calvario, hoy nosotros tenemos que responderle adorándole y glorificándole, porque no podemos pagarle con nada más, más que con honrarle, adorarle, con serle fiel. Como dicen los hermanos, no somos perfectos. Amén. Pero tampoco hay que planificar pecados para pecar, hermanos. Por eso, hermanos, la invitación es sigamos adelante, continuemos adelante, no desmayemos, hermanos. Satanás te va a poner obstáculos, te va a poner problemas, pero ¿qué dijo Él? Que Él dijo que Él había vencido al mundo. Amén. Entonces, hermanos, y nosotros no tenemos a Él, Él nos va a ayudar, hermanos. Pero para esto tenemos que declararle, tenemos que pedirle, tenemos que contarle nuestros problemas, aunque Él ya los conoce, pero Él necesita que nosotros le pidamos de rodillas. Amén. Este es el corto mensaje, hermanos, y que Dios le bendiga. Amén. 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 Aleluya, preciosa palabra que ha venido esta noche, damos gracias a Dios por ella, ya que palabra palabra de advertencia, para que nos pongamos a cuenta con Dios, para que si en algo andamos fallando, que nos examinemos y con la ayuda de Él, tratemos la manera de en cada momento agradar a Dios. Aleluya. Vamos a gracias a Dios por todo lo que se ha podido hacer esta noche, invitándoles el día de mañana a las cuatro de la tarde, vamos a estar acá con los hermanos de la iglesia, mi hermano Pastor Miguel y la hermana Edic, su esposa, vamos a estar aquí juntos honrando y glorificando el santo y bendito nombre de Dios. Vamos a orar, hermanos, para haber terminado este precioso culto. Aleluya. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias le damos, mi Dios, por todo lo que hemos podido hacer esta noche, Padre, esperando, mi Dios, que las alabanzas hayan sido llegadas y aceptadas, mi Dios, en su trono, esperando, Dios bendito, esta palabra que te enviamos esta noche, Padre, que de nuestra bendición la son, Dios bendito, y día a día, Padre, nuestro anhelo sea, mi Dios bendito, honrarte, glorificarte, mi Dios, porque tú te lo mereces, mi Dios bendito, que podamos correr con tu ayuda nuestros errores, Padre, y que estés tu presente siempre en nuestra vida como hasta el día de ahora lo has hecho, Padre, tome control, Dios bendito, de todas las necesidades que están pasando, Dios bendito, y que estamos pasando, Padre, ya que tú las conoces, mi Dios, todo te lo pedimos, Padre, en el nombre bendito de Jesús, gracias por todo, amén, y amén. no te doez, no te doez, soblez, Gracias por ver el video.